Muy buenos días, profesora, jóvenes estudiantes. Primero agradecerle la gentileza que ha tenido la escritora. Creo que es la segunda vez que tenemos la oportunidad, el año pasado estuvo el profesor Rovira, de que participe y comparta con un grupo de estudiantes ese hábito tan hermoso que es la lectura, que tenemos que fomentarlo este es un grupo de séptimo grado profesora, es un grupo de séptimo grado que está leyendo actualmente Roberto por el buen camino, así que bueno gracias por su gentileza y todos los chicos están a su disposición, ávidos de escucharle, hablar sobre todo lo que es su vida literaria, también queremos saber sobre su vida literaria de igual manera de la novela Roberto por el buen camino, muchísimas gracias y podemos comentar buenos días a todos primero quiero anunciarles que Roberto por el buen camino tiene continuación me la pidieron los lectores y como había pasado cierto tiempo y yo cumplía 20 años de ser escritora el título es 20 años después que la pueden leer los muchachos ya sea por su cuenta o porque el profesor la asigné la protagonista de esta novela es Mami como Mami se reinventa termina la secundaria se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina en la fundación todo lo que pasa en la fundación 20 años después yo les voy a decir yo inicié mi carrera literaria en el año 2000 porque yo desde muy pequeña gracias a mi profesor español yo quise ser escritora yo era lectora desde los 10 años de literatura pesada pero cuando tuve un profesor de español que me enseñó a hacer el análisis literario yo supe que mi destino era ser escritora yo trabajé con mi hermano 25 años yo le dije cuando yo tenga 25 años de haberte dedicado de mi vida yo me voy a cumplir mis sueños yo me acuerdo que él me dijo ahora estás ganando mucho dinero y yo le dije pero tengo que cumplir mis sueños y entonces comienzo con mi primera novela Caminos y Encuentros la envío al concurso Ricardo miró como una práctica y ganó mención de honor y por eso la gente decía ¿quién es Rosemary Tapia? yo venía de Chitrés nadie me conocía y gana con su primera novela mención de honor eso me ayudó a partir de ahí yo inicio una intensa carrera literaria donde la denuncia social es el pilar fundamental de mi narrativa tengo también otros temas gracias a un joven de 15 años hijo de una amiga que dijo tía no escriba sobre lo mismo tiene que tener variedad porque si no los jóvenes se aburren y ustedes podrán darse cuenta que en todas mis novelas desde que ustedes abren el libro yo los atrapo porque no hay nada peor que leer a la fuerza entonces ¿cuál es la obligación del escritor? atrapar al lector y mantenerlo interesado en la trama hasta los chicos en riesgo social que no les gusta la lectura que odian la lectura terminan Roberto por el buen camino y cuando cierran el libro no quieren esa suerte para ellos muchos se preguntan y tengo que aclararlo ¿por qué la muerte de Roberto? yo no tenía la muerte en el esquema sin embargo yo escribí mataron a Tuti y yo dije esto no puede ser ¿qué es esto? después comprendí que era preferible que muriera el protagonista y los chicos que se iban a meter en la pandilla desistieran el mensaje de la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura y todos los chicos decían Rosemary Tapia Roberto por el buen camino y de ahí tengo ya 28 novelas pero hay algo bien importante que yo atiendo a mis lectores a pesar de mi condición de salud frágil yo tengo lupus entonces con toda esta pandemia yo tengo las defensas bajas pero yo comencé a usar las videoconferencias desde mucho antes y cuando llegó la pandemia ya yo estaba a la vanguardia de la tecnología ahora estoy estudiando inteligencia artificial porque así como nos puede perjudicar nos puede ayudar entonces eso es importante que tengamos claro cuáles son los beneficios de las herramientas que vamos a usar ahora gracias déjenme mandar voy a mandar se me había olvidado mandar voy a mandarlo para que lo vean en vivo lo vean en vivo no solo en Panamá en todo el interior como les venía diciendo Roberto por el buen camino es la novela que me caracteriza a mí la novela por la cual los niños los jóvenes me conocen dicen la escritora de Roberto ya los ángeles del olvido es muy leída niña bella travesía mágica y ya ellos han ido a otros títulos eso es importante para que ustedes vean la cobertura que puede tener un escritor si escribe para niños y jóvenes y esos niños y esos jóvenes han puesto a sus padres a leer porque el padre ve que al niño no le gustaba la lectura y lo ve como un libro y no suelta el libro y dice papá ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? yo quiero leer ese libro y entonces lo lee el papá los abuelitos ya eran lectores los abuelitos eran lectores y ya pero hubo una generación la generación de la televisión que se quedó sin leer ahora la lectura va de los niños a sus padres una vez un niño de travesía mágica le dijo al papá que la leyera y dice el papá estoy ocupado y dice no sabes lo que te pierdo y el papá esa tarde leyó travesía mágica dice que recordó su niñez bueno yo quiero ahora abrir profesora el compás de preguntas los padres de familia desde los redes sociales mías pueden ver las preguntas que se hacen sus hijos porque sale en vivo para Panamá para ver aguas para todas las provincias y para el mundo de Panamá para el mundo un saludo a todos los que se han conectado a las redes sociales y que vean que en el interior se lee y yo he tenido más acogida con las videoconferencias en el interior que en la capital así que que los imiten porque yo le decía a los chicos yo estoy a la distancia de un clic tú haces un clic ahí estoy yo y me haces la pregunta así es que adelante yo les voy a contestar con mucho cariño no tengan pena yo soy una persona muy sencilla y ustedes me van a sentir como su amiga gracias bien antes de que iniciemos la pregunta es como usted dice yo le digo a ellos que fomentar la lectura y el hábito de la lectura es importante que cuesta claro que cuesta pero hay que hacerlo hay que tratar de iniciar y eso como profesora de español me compete a mí yo te inicio en la lectura tú decides entonces después porque como usted decía y es importante señalarlo debe ser voluntario el hecho de que yo lea debe nacer de mí pero alguien me tiene que motivar a mí darme el inicio darme ese primer paso para que yo inicie entonces a ellos si se les complica porque acuérdense profesora que ellos tienen un vocabulario reducido a pesar de que me encanta el vocabulario de Roberto que es un vocabulario bastante claro que ellos lo pueden entender pero a veces les cuesta y estamos en ese ejercicio Dios primero estamos en ese ejercicio para fomentar en ellos la lectura dicho esto entonces vienen acá por favor yo les he tratado de arreglarles un poco pero profesora usted sabe que ellos son jóvenes que están iniciando y ellos tienen unas inquietudes que me gustaría que usted se las se las despejara con respecto a lo que es la creación literaria o exactamente como es la función del autor frente al lector bien bien viene de primero bien buenos días mi nombre es Adriana Pérez y hoy les voy a hacer unas preguntas sobre la novela de Roberto por la venta bien al momento de la creación de los personajes el escritor o escritora en este caso toma la decisión de que un personaje muera o no en la novela ¿por qué no finalizar la novela con un final feliz junto Susana y Cristiano? ya esa pregunta es muy importante es una novela realista si fue una novela romántica tú puedes esperar un final feliz pero en una novela realista es como es la realidad la realidad de esa vida de esos delincuentes que le disparan a un padre de familia para quitarle el salario y lo matan no es que van a después ser felices y comer perdices no si arriesgan a que lo mate la policía o la persona para defenderse y al final cuando te quieres salir de la pandilla te matan los pandilleros entonces ¿cuál es el mensaje? el crimen no para y el delincuente aunque quiera cambiar tiene una lista de muchos muertos en su espalda y la vida te cobra acuérdate que Tuti siempre decía tenía como un presentimiento la vida te cobra entonces el joven que lee la novela dice yo no quiero esta vida de Tuti yo no voy a meterme en una pandilla yo no voy a asaltar un padre de familia y lo voy a matar o al chinito de la tienda yo voy a estudiar para ser un hombre de bien esa es la finalidad de una novela realista entonces que piensen que fue el legislador mira que la mamá se burlaba decía ¿creen que va a ser legislador? no hay unos que sí pero mira la muerte de Tuti es redentora cuando Tuti se va está agonizando le dice a Luis Carlos sigue con la fundación salva a los pelados y Tuti vive para siempre su ejemplo en la fundación Roberto por el buen camino cada vez que llega un delincuente a rehabilitarte le cuentan la historia de Roberto esa es la finalidad espero que te haya quedado ya claro lo que es una novela realista muy buena pregunta ¿qué la motivó a ser escritora? mi profesor Roberto Carrizo de español él nos enseñó a analizar los géneros literarios pero cuando llegó a la novela yo supe que ese era el género mío entonces él nos ponía a ver los personajes el narrador nos enseñó tanto sobre creación literaria nos motivaba a leer al principio obligados ya después nos gustaba porque los muchachos tienen mucho entretenimiento y se pasan en el celular y se pasan en muchas cosas pero verifica quiénes son los mejores estudiantes los lectores quienes triunfan en la vida los lectores así que sigan por ese camino gracias ok muchas gracias bueno buenos días buenos días mi nombre es Eduardo Peña mi pregunta es la siguiente ¿cómo se sintió como escritora al tener que usar en tu novela un lenguaje coloquial? bueno eso es una pregunta de escritor ¿por qué? porque cuando tú vas a hacer una novela tú tienes que usar el lenguaje del personaje yo no podía poner a Tuti hablar como el rector de la universidad yo tenía que poner a Tuti hablar como un maleante para que la novela tuviera verosimilitud ¿qué es verosimilitud? que tú entiendas y creas en lo que está tú piensas que eso está pasando y tú sientes que tú estás ahí con Tuti con el delincuente entonces yo no puedo poner a ese delincuente hablar como hablaría tu profesora o como hablaría la directora sino como habla un maleante y tuve que hacer un estudio porque esa no es mi forma de expresión me reuní con los chicos del centro del cumplimiento para ver cómo yo hablaba y cada vez que me decían una palabra yo la anotaba para aprendérmela y poder recrear un personaje creíble muy buena pregunta muchas gracias a ver ¿cómo te vienes? buenos días buenos días mi nombre es María Elisa Yitúa y mi pregunta es la siguiente con respecto a los personajes específicamente Tuti ¿conoció en algún momento una persona que tuviese esos problemas sociales? sí yo recuerdo que cuando yo vivía en Chitré mi hermano Raúl conoció a dos chicos que estaban detenidos el chico no tenía quien le llevara los artículos de aseo no tenía zapato y mi hermano se conmovió de tal manera que comenzó a ayudarlo cuando llamaba Tuti a la compañía Raúl dejaba todo para atenderlo le faltaba medicina no tenía ropa no tenía zapatos y yo no entendía esa amistad entre grupos sociales tan distantes pero entonces pero entonces comprendí que esa era la solidaridad que necesitamos para que esos chicos retomen el buen camino que tengan la esperanza de que hay puede encontrar en la sociedad personas que los aceptan que una vez que ellos pagan su pena les dan la mano para que se incorporen a un mundo que es muy difícil después que son delincuentes pero que los ayude que ellos se sientan apoyados que no tengan miedo eso es lo más importante entonces sí tuve ese caso muy cercano y después conocí a 17 chicos del centro de cumplimiento que fueron los que me presentaron la novela no es la vida de ninguno de ellos pero de esos chicos 16 se salvaron 16 se incorporaron a la sociedad porque ellos estuvieron yendo un año al círculo de lectura y todos me dicen madrina cuando se encuentran conmigo porque ellos se dieron cuenta que la sociedad los había mirado con compasión y no es que crean la impunidad paguen su deuda a la sociedad pero una vez que lo hacen hay que darles la mano para que se apoyen y sean personas de bien gracias gracias buenos días mi nombre es Casey Batista y mi pregunta es la siguiente ¿por qué es importante leer novelas? porque la novela te enseña a comprender la vida la novela te advierte yo tengo una novela de embarazo en adolescentes que se llama La noche oscura cuando tú lees esa novela tú te das cuenta que cuando la chica sale embarazada quiebra su futuro entonces tú dices hay un tiempo para estudiar hay un tiempo después para casarme y tener hijos entonces comprendes y evitas ese mal también te enseña a expresarte con mayor claridad te enseña a redactar porque cuando tú eres una lectora constante y tú vas a escribir tus reflejas todas las destrezas que has aprendido a través de la lectura y yo escogí la novela porque la novela es el género que más se parece a la vida ¿cuántas veces tú has visto un personaje y dices este es idéntico a mi vecino que no lo soporto? entonces esa es la novela el género que más se parece a la vida gracias muchas gracias buenos días mi nombre es Marielis Sánchez mi siguiente pregunta es ¿qué fue lo que la motivó a usted a hacer la novela Roberto por el buen camino? esa es muy buena pregunta yo llegaba a mi apartamento y vi la discusión entre un taxista y un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera el taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear yo intervino el señor ¿qué va a hacer? dice no me ha pagado la carrera en ese tiempo imagínate era un dólar ¿cuánto cuesta ese un dólar? él creía que yo se lo iba a pagar yo quería que tomara conciencia y yo le dije la vida del chico ¿vale un dólar? su libertad porque usted queda preso yo voy a ser testigo ¿vale un dólar? y él baja la mano y dice gracias señor el delincuente ¿saben lo que dice? la cocotúa me salvó el dólar le salvé la vida y no se dio cuenta yo subí a mi apartamento y dije voy a escribir sobre la delincuencia juvenil y el pandillerismo ¿y por qué el título? porque yo quería que el solo título fuera una motivación para ellos para retomar el buen camino gracias sí profesora ellos tenían ¿sabe que ellos le dan un poquito de pena pero yo pienso que sí profesora eso es común porque es la primera vez ya después ellos van tomando confianza se dan cuenta que yo los trato con mucho cariño y eso es un proceso poco a poco después en la casa y se les hubiera preguntado tal cosa así que no se preocupe porque eso es un proceso ya para próximo conversatorio va a haber mayor participación pero yo quiero felicitarla profesora las preguntas han sido muy inteligentes y los demás niños tienen que imitar a sus compañeros y yo les voy a dar un consejo ellos tienen la jornada de la mañana bueno en la tarde escojan una hora siempre la misma hora y dedíquense la lectura pero escojan la novela que más les gusta aunque la hayan leído y lean mínimo 20 minutos por tres semanas un mes yo les aseguro o antes de dormir que no se van a poder dormir si no leen y una vez que tienen el hábito de la lectura comprenden no solo la materia de español todas las materias y van a ser estudiantes excelentes y cuando les den algo en la casa sin dolor no van a comprar una tarjeta de celular van a decir yo lo guardo y después compro una novela y después intercambian entre ustedes miren había un grupo en San Miguelito que intercambiaban pero solo mis novelas me dicen que les metían un plomo entonces si era mía cambiaban después se la devolvían y esos muchachos leían hasta seis y siete novelas porque tenían un grupo de intercambio entonces eso es lo importante que ellos se reúnan para hablar de libros de lectura y el índice académico va a mejorar y sus padres se van a sentir realmente orgullosos de ustedes y en el futuro van a ser personas de mucho éxito y cuando les pregunten ¿por qué es lector? dice gracias a mi profesora de español Adames que tuvo dándole y dándole invitó a la escritora y la escritora nos dio un método para ser lectores y después yo les hago un reto en los conversatorios que termino soy lectora y tú y ellos van a decir yo también soy lectora muchísimas gracias por esos contextos tan buenos yo sé que ellos están escuchando yo sé profesora que esto le va a marcar su vida estoy estoy absolutamente esto creo en eso que esto en esto hay mucho más aprendizaje que estar en un salón de clases de repente enseñando otro tipo de cosas esto es experiencia para su vida como usted dice ellos se van a acordar cuando tengan 20 años dentro de 20 30 años ellos se van a acordar de la oportunidad que tuvieron de interactuar con una escritora yo le agradezco enormemente en nombre de ellos en nombre de los profesores que están también anuentes a saber que estaba usted en conexión en nombre de la administración y esperamos que no sea la última profesora van a ser las veces que usted necesite lee una novela nos coordinamos y la próxima vez en el enlace de mi canal de youtube el padre desde la oficina puede estar viendo la presentación del hijo y se van a sentir orgullosos y a los que no participan y si tú por qué no participaste si leíste la novela entonces va a ser mucho más rico el conversatorio pero yo estoy satisfecha porque estuvo muy bien logrado yo voy a editar este video profesora le quito espacio y se lo mando para que usted los comparta con los padres de familia muy agradecida y dígale a todas sus compañeras que cada vez que lean una novela mía yo estoy a la distancia de un clip con la fecha mire ahora a las 11 una profesora va a explicar las estrategias de la comprensión lectora en mi canal de youtube que es Rosemary Tapia escritora ella agarra el primer capítulo de un grito desde el silencio y explica las estrategias de comprensión lectora y si no lo pueden ver ahora porque tienen clase a las 4 de la tarde vuelve y será la charla y será el canal de youtube yo se lo mando a usted como le mandé la comprensión lectora la importancia de la lectura yo se lo mando a usted y usted se lo manda y que ellos lo vean y que no estén viendo videos de miren yo estoy en tiktok pero mis videos de tiktok son serios no esas feuras que salen esas mujeres con 400 libres en tanga no 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 vean algo que enriquezca todo su acervo cultural y entonces ya saben que Rosmarie Tapia tienen no solo una escritora tienen una amiga así es que a leer todos para que cuando yo les pregunte son lectores me digan somos lectores somos lectores un fuerte aplauso muchísimas gracias muchas gracias por todo y nos vemos nos vemos pronto soy lectora soy lectora yo soy lectora se le nota como no gracias profesor chao bueno yo soy lectora yo soy lectora yo soy lectora